Ya no llores, no hay justo desamparado y Dios no se ha olvidado de ti Descansa en sus brazos baby, no duerme quien te guarda Aunque la noche se alarga, llévale tus cargas, que él no se cansa y te calma Aunque la noche no aclara, tú declaras Pronto va a salir el sol, pronto va a salir el sol Solo confía en Dios, porque pronto va a salir el sol Y si la noche negra, esa cega, deja que esté aquí y de él te aferra Tú solo espera en él, tú confía en él, porque pronto va a salir el sol Pronto va a salir el sol, pronto va a salir el sol Solo confía en Dios, porque pronto va a salir el sol Y si la noche negra, esa cega, deja que esté aquí y de él te aferra Tú solo espera en él, tú confía en él, porque pronto va a salir el sol Aunque no evito, creo que está listo lo que he prometido Aunque tarde te he escrito, no hay uva, no hay trigo, pero si te digo Aunque le quieran los flores, que Dios me regocija Él nunca falla y calma, toda tempestad y cuando callas Porque él va a trabajar y cuenta pues aquí en la noche Y oscuro te dormir, porque pronto amanecerás Y si él lo dijo, lo dijo, no pierdas tu enfoque Porque si él lo dijo, lo dijo, no dudes porque Pronto va a salir el sol, pronto va a salir el sol Solo confía en Dios, porque pronto va a salir el sol Y si la noche negra, esa cega, deja que esté aquí y de él te aferra Tú solo espera en él, tú confía en él, porque pronto va a salir el sol Ya no llores Porque el Dios que yo conozco nunca se olvida de sus hijos Ven y acércate para que vies como sale el sol Porque en la noche oscura, solo la luna resplandece como ninguna Y si la noche negra, esa cega, deja que esté aquí y de él te aferra Tú solo espera en él, tú confía en él, porque pronto va a salir el sol Colorones, The Reworting Music, Coronel Music, la empresa de este movimiento